Entrégame, mi hijo ¡Woo! ¡Ánimo! Palaconte de Monterrey, Nuevo León, viejo ¡Yay, ay! ¡Ánimo, mi peco! ¡Como hueso! ¡Échale, compadre! Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mí y al corazón Tú me has robado la paz y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud de la alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay diez agrias! ¡Como la quieren, compadre! ¡Y arriba en Tijuana! ¡Y en California! ¡Compadillo, nevare! ¡Compadillo! ¡Compadillo, nevare! ¡Compadillo! ¡Compadillo! ¡Como la quieren a ella! ¡Como la siguen queriendo, compadre! ¡Compadillo, caballero! ¡Compadillo, casamiento! ¡Compadillo, casamiento! ¡Compadillo, casamiento! ¡Compadillo, suezoro! La paz y el corazón Entrégame tu amor Que no me hagas suspirar Mirá que te amo Y te adoro sin cesar Mirá que te adoro sin cesar